Cada vez hay más dispositivos en la gama media, mucha competencia, pero en este caso tenemos un gran rival, hablamos del Moto G 6 Play, así que lo vamos a tener hoy en el canal, acompáñenme. El rediseño de la gama Moto G ha sido uno de los cambios que más me han gustado. El azul brillante con reflejo y la construcción de plástico te dan completamente la sensación de tener un móvil elegante y cómodo. Dentro de lo que más destaca su diseño es el detalle de la cámara y por supuesto el cambio del detector de huellas en la parte trasera. Lo cual quiere decir que la pantalla tiene un aspecto más limpio, en este caso tenemos 5,7 pulgadas, también con el añadido 18-9 y para mejorar la experiencia una resolución HD+. Algo que se está volviendo un problema es que los equipos son muy vulnerables a las huellas y en este caso no es la excepción. Sin embargo Motorola nos incluye una funda protectora transparente que se adapta muy bien a la estética del equipo. Las dimensiones son de 154,4 x 72,2 x 8,9 milímetros y un peso de 175 gramos, puede que no sea el más ligero del mercado pero aún así te puede dar la seguridad de que es un equipo resistente. Y a pesar de ser el más pequeño de la gama G, cuenta con características muy competitivas en su segmento. Tenemos un procesador Snapdragon 430 de 8 núcleos a 1.4 GHz acompañado de 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Lo cual esto te asegurará un funcionamiento y proceso de aplicaciones con un rendimiento más que decente. La jugabilidad es muy equilibrada en juegos exigentes, la experiencia es cómoda y sinceramente lo disfruté mucho. Vamos con mi parte favorita, la cámara, la cual sin duda me dejó sorprendido. Tenemos una principal de 13 megapíxeles f2.0 con una buena interpretación de colores y recibimiento de luz. Las fotos salen con buen detalle y el enfoque es muy rápido. Si quieres mejorar la foto lo puedes hacer activando el HDR o el modo manual. Aquí sí me gustaría mencionar que nos quedamos extrañando el modo retrato. En la noche como cualquier otro dispositivo de su gama le cuesta trabajo. Sin embargo al final no lo hace tan mal. Nos podemos apoyar de su flash. La cámara frontal es de 8 megapíxeles, también se comporta correctamente y nos dará el detalle suficiente para compartir en redes sociales y también tener por supuesto buenos recuerdos. Respecto a la grabación tenemos una calidad mejor de lo que me esperaba. El estabilizador ayuda muchísimo a las tomas, además que podemos grabar en Full HD. Te puedo asegurar que es un gran equipo para video. En el software tenemos Android 8.0 Oreo, pero en este caso no te preocupes. Motorola es muy famoso por las actualizaciones aseguradas. Contamos con Android puro, ya que no tiene ninguna capa de personalización, por lo que no tendrás aplicaciones de por medio. Y ya casi para ir cerrando déjame te platico de su batería. Tenemos 4000 mAh, lo necesario y comprobado que te puede durar un día entero sin mayor problema con un rendimiento medio. La huella dactilar funciona perfectamente, tan solo unos segundos y tu equipo estará desbloqueado. Hay que entender que este segmento de la gama media se divide en subsegmentos y especialmente el G6 Play va pensado para un consumidor que no quiere gastar mucho, pero sin embargo necesito una experiencia agradable y sin problemas, cosa que Motorola lo ha comprobado año con año. Y bueno amigos, aquí hemos llegado ya con el video, pero no nos vamos a ir sin antes mencionar que lo puedes adquirir por un precio de 5000 pesos mexicanos. Yo creo que es un precio bastante estándar, razonable y bueno, pues ya sabes cualquier duda me lo dejes aquí abajo en los comentarios. Al igual que me digas que te pareció el equipo, de eso se trata de retroalimentar, pues ya sabes aquí abajo en los comentarios para quien lo quiera adquirir. Y pues nada, recuerda que tengo Facebook, Twitter e Instagram por ahí ando bastante al pendiente y sin más que decir, yo me despido, ¡hasta luego!